Hola, yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Como ya viven en el título del video, sí, este es un especial de paso en Corea y lo que tiene de especial es que quiero mostrarles a ustedes el lugar de los hechos de un caso que yo ya relaté y en este momento, si no han visto, se los dejo aquí arribita para que vayan a verlo porque si ustedes lo ven, pues así solamente no van a tener el contexto de qué es lo que pasó aquí. Pero antes que nada, quiero decirles que este video es con mucho respeto tanto para la familia de la víctima como de la sociedad coreana quienes siguen sintiendo el dolor a dos años después de este terrible incidente pero también creo que es interesante saber a dos años de esto qué ocurrió qué se ha hecho, qué ha cambiado primero aquí hay que resaltar dos puntos interesantes antes de mostrarles el clip el primero de ellos es que a raíz de estos hechos es que muchas personas han despertado su lado feminista se están uniendo a muchos movimientos como el de Me Too que aquí en Corea también ha sido algo impactante algo a lo que se están sumando muchas personas tanto hombres como mujeres están alzando la voz a partir de todos estos actos violentos y reprobables en contra de las mujeres pero sobre esto no voy a hablar muy a fondo yo sé que la mayoría de mi audiencia son mujeres así que si ustedes quisieran saber cómo está el panorama en cuanto al movimiento feminista aquí en Corea cómo es que se ha transformado en estos últimos años háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y claro que yo les explico cómo se está viviendo esto aquí qué es lo que ha pasado, a raíz de qué situaciones y qué se está haciendo con miras hacia el futuro de la sociedad coreana y un segundo punto es qué se ha hecho para contrarrestar este problema del que les hablaba en el video del caso que sí es cierto que todavía siguen existiendo este tipo de baños mixtos que sí es un problema cómo se va a solucionar pues es ahí donde las autoridades a partir de las políticas públicas tienen que ir cambiando también hay que tener en cuenta que Corea pues es un lugar donde la mayoría de los establecimientos se encuentran en edificios pueden encontrar ustedes hasta 10 negocios en un mismo edificio y que compartan dos baños y en donde todavía muchos de los locales por la falta de espacio pues no tienen baños dentro de ellos sino que tienen que ir afuera a utilizarlos y es ahí donde hay un riesgo para las personas que es desafortunado lo que le pasó a esta joven que ahora sí le pudo haber pasado a cualquiera solo que ella estaba en el lugar incorrecto a la hora incorrecta es por eso que yo tenía mucha curiosidad en saber ok, si el problema son los baños mixtos a dos años de esta tragedia qué cambiaron y es precisamente lo que van a ver en este clip en cualquier parte del mundo como saben Corea es uno de los países más seguros pero nunca sabes cuándo te va a tocar nunca sabes cuándo vas a estar en riesgo con qué tipo de personas te vas a topar por eso siempre estén atentas tomen las medidas de seguridad que ustedes crean necesarias pero siempre estén pendientes de todo y ahora sí a continuación les muestro el clip de qué es lo que percibí cómo está físicamente actual el lugar y bueno también después de que lo vean háganme saber en los comentarios qué es lo que ustedes sintieron qué es lo que opinan que yo también espero leer lo que ustedes perciben estamos en Gangnam y estamos buscando el lugar que sé que les va a interesar muchísimo tengo a mi reportera aquí Claudia me va a acompañar para que chequen este lugar junto con nosotras para allá atrás está la salida 10 de Gangnam yo siempre pensé que había sido en los baños que estaban abajo en la estación de Gangnam pero no estaba equivocada está por fuera y tiene que caminar sobre la calle principal no les voy a decir exactamente en dónde está porque pues de esto no se trata pero sí se los voy a mostrar no sé si se los voy a mostrar y no sé si los voy a mostrar y que no se trata Básicamente les voy a contar que este restaurante que está atrás de mí es donde les había platicado que trabajaba el asesino y junto a él está el karaoke y en el segundo piso están los baños. Díganme qué sienten ustedes. ¿Qué sientes Clau? Yo ya había venido pero Clau es la primera vez que viene. ¿Qué sientes? No sé. Este es el baño. Si recuerdan el video y si no pausen para que vayan y lo vean. Aquí dos cosas interesantes. Primero, este baño antes era mixto pero ahora es solo para hombres y la segunda cosa que vemos por acá. Aquí hay otro letrero que dice que esta área está protegida para la seguridad de las mujeres. Todo el distrito está con sistema de seguridad las 24 horas. La verdad, no sé, se siente una hora. A mí me dio, ¿sabes lo que me dio como más cosita? ¿Pararme aquí? Párate, voltea hacia abajo. Sí, me acuerdo de la imagen de la CCTV, ¿no? Cuando se veía acá. Sí, se inspira mucho respeto también. Sí, es como que... O sea, hasta me da ganas de poner flores o algo. De hecho, en el aniversario luctuoso de esta joven, en la salida 10, es donde todos van y ponen flores en conmemoración a la víctima. Y, pues, acá arriba es donde está el Norebank. Entonces, esa noche, como les conté en el video, ella estaba junto con sus amigos en el Norebank, pero no hay baño adentro. Entonces, lo que tienen que hacer es bajar por esas escaleras, o sea, salir del negocio, bajar por las escaleras y entrar al baño de acá. Y aquí arriba está la cámara de seguridad, que es la que grabó los hechos. Y aquí, o sea, imagínate, aquí es donde él estaba parado, el asesino estaba parado esperando a sus víctimas y esperando que subiera y bajara gente a ver a quién iba a atacar. O sea, que no podemos entrar, ¿no? O está abierto. ¿Hay alguien? Entramos, cuídame. Claudia me va a cuidar. Ok, creo que están arreglando. Huele muy feo. Y, según yo, fue en este baño de acá, adentro. Estaba los prendidos. ¿Qué pasa? ¿Ya le pasa? No sé. Ay, qué miedo. Pues huele muy mal, oigan. Ok, ese es el que huele muy mal. De aquí arriba se activa la alarma. Y, pues, eso nada más les quería mostrar para que vean qué ha pasado desde entonces. Este, no sé, yo la primera vez que vine aquí, pues sí, me choqueó bastante como, no sé, imaginarme esa situación. Y la pobre chica desesperada. No se lo deseo a nadie. Espero que nunca tengan que pasar por esas situaciones. Pero para que sepan de verdad que hay gente mala en todo el mundo y nadie está exento a que le pase a alguna de estas situaciones. Gracias a Clau por acompañarme. Como siempre, nada más la traumé. Sí, me voy a dejar traumada. Ya no quiero ir al baño sola. No quiero ir al baño nunca más. Yo te acompaño. Por eso las mujeres vamos de dos en dos al baño. Sí, pero sí, es verdad lo que dice el IVA. Hay que cuidarse en todo el mundo, no solamente en México. En cualquier lugar hay que cuidarnos. Y si podemos ir en grupo, mucho mejor. O sea, que me tenga la bolsa y otra te tiene la puerta. Te pasa el papel. Sí, pero bueno, a lo mejor muchos hombres siempre se quejarán eso porque vamos en grupo al baño. Pero esa es una buena razón del por qué hacerlo. Y bueno, escríbanme acá abajo en los comentarios qué sintieron ustedes de ver este lugar. No voy a decir en vivo porque también es a través de un video. Pero pues yo creo que es algo más real. Coméntenme acá abajo qué piensan ustedes. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido como para tener más detalles de este caso. Y nos vemos para el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!